Bueno barceros y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con la batalla de relaciones de móvil Legend que enfrentaba a España, México, México, España como tú lo quieras ver, como lo quieran poner El hecho es que teníamos estas dos naciones de habla hispana que había que traerla aquí al canal Había que castearla un poco para que ustedes puedan ver el resumen de esta batalla Recuerden que esto es al mejor de tres batallas El que logre llevarse dos batallas se iba a llevar la victoria Y vemos que España entró un poco agresiva tratando de llevarse aquí a la pobre Natalia Pero bueno no fue posible Jisun cargando su habilidad allí Natalia que trata de evadirse, trata de escaparse Jisun con Johnson un poco herido, un poco tocados Kage Johnson por parte de Odette, tremenda kill que se lleva Odette Tratan de evadir, bastante atrevidos allí los parceros de México Que se metieron a llevarse esas creeps, bueno se llevan este monstruo de la jungla Un poco de última y de ciclo para Harley pero logra llevarse casi nada Porque estaba con toda la vida allí Harley Aquí para Natalia, pobre Jisun que cae en las garras de Natalia Bueno en la zona de todo también vemos que está bastante entretenido Un poco de Joe Hei tratando de recuperar vida Regresando a Asia porque está bastante tocado Estaba tan solo un golpe, farmea un poco Harley Que es su especialidad, eso de farmear a Harley le llega bastante bien Jisun también tratando un poco de fortalecerse Ya varios están en nivel 6, ese Harley está en nivel 6 Varios están simplemente llegando al nivel 5 Allí vimos ese nivel 4 por parte de Saber que cae Harley Que está potente, se lleva una buena kill haciendo el cangrejo aquí Este es un recoteo bastante rápido Y todo esto lleva a lo que es la victoria Una brutal paliza por parte de España Que se llevó la victoria en esta primera batalla De este set con Lord y todo a bordo Tremenda paliza por parte de los españoles A los mexicanos que no pudieron hacer nada para evitar la caída Y MVP para Harley en 3, 2, 4 Llevándose al MVP, excelente John Que también se lleva un buen registro Y esa Natalia, la guerra Natalia por parte del Team México Que se lleva el MVP Pero no fue suficiente Así que vamos a pasar Vamos a ver el daño en torre Brutal Brutal ese daño en torre Harley que wow Estuvo sensacional con ese 68% Al igual que Natalia del lado contrario Del lado del equipo perdedor Con ese 65% Así que pasemos a lo que era La segunda batalla de este serie El equipo de España que venía con Show Ángela Kagura Argos Y Gro Y el equipo de México que se venía con toda Con Xavier Fasha John Soya Yabusa Y el Ok Entonces vamos a ver México tenía que ponerse las pilas Tenía que remontar esto Tenía que ver Una manera de jugar diferente Porque se estaba llevando Una rotunda paliza Por parte de España En ese primer set Así que Tenía que entrar concentrado Tenían que focalizarse Tenían que cambiar Ese modo de juego Y así Decidieron irse con Harley Decidieron Decidieron irse con El Con una Yabusa Dicidieron irse con Fasha Para ver si esto cambiaba Para ver si la historia cambiaba Bueno Entramos aquí La primera sangre Para el equipo de España Pero nada que ver México tenía que seguir concentrado Farmeando un poco Fortaleciéndose Subiendo el nivel Tratando de evitar Esos muros Que vemos aquí Esos muros de Dross Que son brutales Cuando se ponen bien Entonces Bueno Vemos de que todo iba avanzando Normal Limpiando las zonas De todo Limpiando todo Ese Yabusa Fortaleciéndose un poco Allí Farmeando full Las líneas ya totalmente Ganadas por parte de México Una rotunda paliza Si no está la rotunda paliza En Kiel Pero si en Torres Porque Iba 9 a 3 Algo totalmente inevitable Por más que España Se resistiera Por más que tratara De aguantar sus líneas Esas líneas Estaban ya avanzadas Teníamos solo el Neso No hay ninguna torre Por parte de España Defendiendo Ese Johnson Metiéndole brutalmente César Sulti Esto Esto ayudó A que México Se reponiera Esto ayudó A que México Y este Saber Solito Él Solo Él dice Déjenme no mi Yo me encargo De Lord Está aquí El Lord O Lord Para Saber Bien Punto Buena esa Y así que Allí tienen El Lord Con Lord A bordo Líneas de niños Bastante adelantadas Nada que hacer Para el equipo español Era cuestión de tiempo Estos venían Venir su fin Era cuestión de esperar De que ese Lord Llegara Para que todo El equipo de México Se fuera adelante El Lord Avanza Saber Acompañando el Lord Con ese Ayabusa Allá En todo el centro Y por favor Director Cámbiame Saber Saber Solo está por Llegar Con su score Con bastante oro Hale Salseo Y todo Está ahí En eso Es aquí Como va a caer En eso Y victoria Victoria Para el equipo Mexicano Que logró remontarse Logró dar una paliza Si no están las palizas En Kim Está la paliza En Torres Así que bueno En esta vez Todo de cuesta arriba Para el equipo Mexicano Que logró llevarse Este score Vemos a Hale Que se va A 3 5 13 Johnson Esta vez Como quien dice Si te llevas Johnson En tu equipo Vas a llevar la victoria En esta ocasión Logró piquear El equipo de México Y se fue 4 7 17 Hayabusa 7 7 7 9 Cyber 8 4 7 Y 10 9 7 Así que esa fue La segunda batalla Vamos a pasar a lo que es La última batalla Y vamos a ver Quien se va a llevar Este partido Que está Full 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 Ok Vamos a ver Bueno Nos iniciamos desde el minuto 4 Para adelantar eso Que era Solo far Solo empezar a mejorar Leber a ganar la experiencia Ya tenemos Aquí a Harley Que se lo llevo el equipo Español a nivel 7 Mientras que Por parte de México Están en nivel 5 Esto ya nos da Un nivel 8 Para Harley Esto quiere decir Que ha sido un farmeo Full Por parte del equipo Español Que le puede dar la ventaja Si lo vemos De que en oro Prácticamente está En México Con una leve ventaja Pero en nivel España Le lleva Cuesta arriba Harley Limpiando un poco Aquí la zona De mid Llegó Johnson De manera de eficacia Se va a llevarla aquí O cae O de él Pero bueno Si está tratando Gisun de hacer algo Tratando de vengar La muerte De aquí De su pequeño aliado Pero no va a ser posible Mucha resistencia Para Johnson Vamos a ver En Hercule Se está llevando Ese cangrejo O vas a tener que irte Bueno Se va Dice Este cangrejo Ya es mío Yo me retiro Gisun Que caen Vanas de Natalia Esas garras de Natalia Que son letales Cuando entre el camuflaje Vemos a ver Que ya ojela Iba a ver No logró escaparse Salgo por aquí Me salgo por allá Y es así como Natalia Se escapa Bueno Vemos a Harley También limpiando Un poco Mi Esto Esa es la zona De él Gisun Gisun Por la parte de arriba Limpiando Todo Limpiando Los minions Haciendo farmeo Llenándose De experiencia Llenándose De oro Para su equipo Que en estos momentos Tenemos el oro Bastante igualado Para ambas partes Uuuu Que pasó aquí Que ya ojela Se llevó a la pobre Ode Que está cayendo Una y otra vez Bastante parejos En oro Bastante parejos En kill Todo esto Está bastante interesante Pero en torre Vemos de que la zona De todo Y la zona De otro Igualmente La zona De Mid De México Está que cae Así que Mucho cuidadito Con esto Que Harley Se lleva Se lleva A esta kill Así de este modo De esta forma Este Harley Que está brutal Está jugando Bastante bien Domina bastante bien El mago Los del equipo Español Y cuidado Que cuando están así Puede salir Algo muy bueno Por parte de España Bueno Natalia Que se aleja Entra de nuevo A su camuflaje Pero llega Llega Show Mira una y otra vez Golpe aquí El karateka Se la va a llevar Sepárate Se va Natalia Pero Que más Si no pudiste Ver magia Por parte del show Pues bueno Mucho menos Vas a ver Esa última De Gizun Que termina Llevándose Esa kill Termina arrastrando La pobre Natalia Y un saber Que quiso Cobrar venganza Pero no fue posible Cuando tienes a Johnson Y tienes a show Juntos Este dueto Que va a ser brutal Y termina Cubrando la vida Del pobre Saber Bueno Limpiando más Harley Mega baja Harley Que sigue explosivo Llevándose aquí Y esto ha sido Costa arriba Cayó la torre En todo Cayó la torre De vos La torre de mil Y vaya Así que hemos empezado Mal Ventaja de cuatro mil De oro Por parte de España Tres torres a cero Y esto Robando jungla Robándose la jungla Del enemigo Robándose ese ufo Robándose todo No va a haber Nada que los depare Y es que Ha habido una mala lesión Por parte Diría yo Una mala lesión Por parte del equipo Mexicano Que no No lleva ningún tanque Vemos que Oh Brutal No va a demorar En caer Seco Que cae También Buen trabajo Allí Buena lesión Te lleva Dos tanques El equipo español Ha llevado Dos tanques Buena 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 Por esa Que les está saliendo Bien de momento Irse con doble tanque Bastante interesante Mientras que Su contrincante No lleva tanque Chicos No lleva tanques Entonces aquí decimos Por cual de estas dos opciones Optamos Nos vamos con ese doble tanque O nos vamos sin tanque Ha decidido irse así Creo que llevan dos tanques Llevan el AS Y llevan el mago Que es Harley Que está brutal Pero están tanqueando De manera fenomenal Johnson y Joe Geke Míralos Mira lo que hace Mira ese daño Que tiene Johnson Un poco de salseillo allí Por parte de Joe Geke Cargándose Y está apuntando a Johnson Es genial Oh Creo que no va a alcanzar A salir Harley Claro Cae Manas De Natalia De manos De quien más Puedes caer Sin el de manos De esta Natalia Que la domina Sensacional México La dominan Los mexicanos Bien a Natalia Y esa Natalia Bien manejada En buenas manos Va a hacer bastante daño Bueno Bastante avanzados Ya la ventaja En oro Sigue casi 5000 Sigue farmeando Siguen llevándose Todos los mexicanos Aún no han encontrado Ese oriente No se han podido encontrar En la partida En la zona de top Vemos a Natalia Con Alfa Tratando de Tratando de llevarse Y tratando Cae Yisun Eso era lo que estaban tratando De hacer Tratando de llevarse Al pobre Yisun Vemos show 1, 2, 3 Oded Y de nuevo Oded De nuevo Oded Caes en la mano De B3 De este Hermoso Andrés Que no te ha dejado respirar Ese show Está brutal Ese show Anda Haciendo la de la suya Bueno Ciclos Perseguido por Yao G Va a alcanzar Bueno Usa su segunda habilidad Para tratar Bueno Desiste Porque se metió En su casita Se metió en torre Y es allí Donde Es difícil Entrar Difícil Entrar Por parte Estos tanques Que sigue La perseguidora Bueno Ciclos Decido No irse a base Lo tenemos aquí Ven para acá Ven para acá Lo jalamos Creo que no va a ser suficiente Ultimate Bueno Porque se siente apoyado Porque llegó Jisun A socorrerlo Llegó Jisun Y lo sacó Llegó Jisun Y se llevó a Johnson Y ahora Yao G De retroceder Le toca retroceder A Yao G Porque esa zona Ya estaba Totalmente Peligrosa Bueno Sigue llevándose aquí Sigue llevándose Más jungla Farmeándose Más oro Para ellos Aunque la ventaja Ya han logrado Recortarla un poco Como la ventaja Viene siendo De 3000 Pero en torres Se están quedando Se están quedando En torres Aunque lograron Llevarse ya La torre de bot La torre De tot Y mi Pero vaya Si que los minions Están bastante adaptados Están en campo Mexicano Se reúnen aquí Todos Van a atacar El Lord Si o el Le tira unos cuantos Pero no va a ser suficiente No van a poder Llevarse el Lord Porque todos los Mexicanos Van a estar activos Para irse a defender Ese Lord Bueno Buffos aquí Para Jisun Que viene a defender La zona de tot Chiclo Ojo que Chiclo está por ahí Oculto Ojo que Chiclo está Farmeando Si formó el salseo Aquí en estas horas Van a llevarse Cae Odete Nuevo Odete Ha decidido Morir Morir Una y otra vez En esta partida Morir Ser calor Morir Donde sea Pero morir Ya fue con poca vida Viene Jisun A tratar de meterle Susto Retroceden un poco Este Saber Está en campo rival Y va a caer En manos de Harley Va a caer Si o si No tiene la última Y cae en manos De ese magos Harley Que está haciendo De todo Está haciendo desastre Harley Bueno Prende el carro No se sube nadie Se va Jonson Cuidadito con Jonson Que viene Algo puede pasar Cuando Jonson Tira la ultimate Va a ser alfa No Puede ser alfa No lo hago al coger No Creo que no coge Su ultimate Va a gastarla Va a regresar Da vueltas por aquí Jonson Y No Finalmente No va a impactar Falla No vas a coger a Natalia Jamás Porque De seguro Que no la vas a estar viendo Bueno Ya ve que Siguen dándole rondas Allí al Lord Esperando a que nadie Se vaya a llevar Ese olor Le dan vuelta Lo mira Bueno Natalia Que vas a escapar Te cae Natalia En manos De Harley ¿Quién más Se puede llevar A Natalia Si no es Harley Vuelve Y juega La misma película De siempre O de muriendo En esta casa En esta ocasión En esta ocasión Fue Yisun Que se lo llevó Bueno Tratando aquí En mi Defender Saber Ciclo Y Yisun Porque están Jungleándole Se le están Llevando Las junglas De manera Atrevida De manera Grocero Ciclo Tira Ulti No va a ser suficiente Llega Johnson Va a llegar Johnson Con la ultimate Pobre Saber Cómo te cae Ese camión De manera agresiva Y te lleva Torre destruida Por parte de Harley Que estaba Ganqueando Allá en Todd Y esto Esto está Bastante difícil Esto está Cuesta baja Bueno Ya fue Con vida Tocado A un golpe Va a tener que Regresarse a base Porque si no Va a caer Harley Harley ¿Qué pasó aquí? Yo me voy Porque esto Se puso tenso ¿Dónde hubiera Seguido ese mano a mano? Seguro Harley Hubiera sido vencedor Pero bueno Llegó a refuerzos Y Harley Y Harley Le tocó Retirarse Ciclo agresivo No había visto a Johnson Johnson estaba allí Esperándolo Tiró la ultimate Pero no va a ser Robicete Porque Harley Está explosivo Está con un daño brutal Natalia Logró escaparse Miren que le dejó La vida Ese Harley Atrevida Ese Harley Fenomenal Que se lleva Harley Bastante Atrevida Bastante arriesgado Pero Bastante Relacionoso Bueno Cuidado que Job Inicia Inicia El Lord Bueno Nadie se ha dado cuenta Va llegando De Creo que ya le mostró A sus amigos Que se le están llevando El Lord Simplemente ataca Vamos a ver Si van a venir A defenderlo Creo que no van a tener La fuerza suficiente Para defenderlo Bueno Llegó Johnson A ayudar Ahí Bastante brutal Lo que pasa Con México Que nadie Viene a defender El Lord Se acerca Un poco A Jisun Bueno Ahí está Job Que defiende Ese Lord Impulsa Jisun Lo tira Lo coge Show Lo remata No vas a salvarte Nunca De esta minga Que te hicieron Y siguen Haciendo El Lord Como si nada Bueno Llegó también El La pobre Ode Como siempre Sin poder hacer nada Pero es que Los dejan Solo Si van a venir De dos en dos Contra cuatro No van a poder Jamás Bueno Natalia Que mira de lejos Va a esperar A ver si logra Meterse No No va a ser suficiente El Lord Para Jisun Lord Para el equipo De España Que dijeron Bueno Este Lord Es mío Este Lord Me lo llevo yo Y es así Como vamos a ganar Esta partida Ya con el Lord A su favor Solo queda Natalia Show Tiene Natalia Vamos a ver Que puede salir aquí Si logra escaparse No va a ser suficiente Llega Jisun Y se lleva La pobre Natalia Bueno Lord Que se va a ir Por la zona de Thoth Empiezan a limpiar Empiezan a ir El lado contrario Del Lord Para meter mucha más presión Ahora Que vas a hacer Vas a tener que defender O el Lord O defender Tus líneas Así que Vamos a ver Que estrategia Opta el equipo Español Vamos a ver Que estrategia Si van a acompañar A ese Lord Si van a ayudar A limpiar Si deciden Entrar por aquí Por mí Que está bastante poblado El equipo medicano También Todos juntos Defendiendo Va a escaparse De ciclo Va a ser así Se metió Y se metió Ese Jisun Bastante atrevido Lo siguen todos Acompañando Vamos a ver Si fue la perdición Baja doble Para Harley Que sobrevive Con Johnson Y buena Esa buena Jugada Bastante arriesgado Pero están allí Bastante tocados No sabemos Si van a lograr Llevarse esta torre Bueno Ahora que llegue El Lord Si que si va a caer Esta torre de Thoth Van a esperar Que los celos de Esto puede ser El final Esto puede ser La partida Una paliza Brutal En oro Casi 10 mil 30 a 12 En kill Solo queda Joe Va a caer Joe Va a escaparse Natalia Que va a tomar Un poco de vida Porque está bastante Tocada Lore En base Esta de Ernesto Aquí Esa Natalia Dijo Yo me sacrifico Por mi equipo Porque no hay nada Que hacer Yo me sacrifico Por México Y es así Como Johnson La recibe Con un Martillazo Victoria para el equipo Español Se lleva el partido 3-1 Se lleva el partido 2-1 Dos victorias Para el equipo Español Y es así Como se lleva El MVP Harley MVP para Harley Con 13-2-4 Sigue Joe 4-1 Se Yisun Se retira Con 5-6-9 Joe Baja Con 5-2-11 Y Johnson 4-2-12 Fue MVP Por el lado De Natalia Que jugó Excelente partida Así que su equipo No tenía compañía Se fue 7-6-1 Pero este excelente partido Que tuvimos hoy Este excelente partido Que vivimos hoy En esta vacuna De naciones Bien para los Parceros del equipo Español Que se llevan Esta victoria Vemos ahí B3 O'Hon B3 Jairo Varios del equipo B3 Otros de Infinity Y por parte Del equipo Mexicano Teníamos A Yasu Beat Ten Que bueno Hicieron Excelente partido Porque esta última partida Bueno Que no estuvieron Dando una buena batalla Si que hicieron Una muy buena Segunda batalla Así que bueno Partiros Nos vamos a despedir Con esta batalla De naciones Espero les haya gustado Espero que se suscriban A nuestro canal Le den like al video Y nos vemos En la próxima batalla Bye bye